Y ahora, presento a un invitado que es especial y viene de más allá para hablar al respecto. Pido un aplauso para mi padre, Howard. Todo es posible con la tecnología. Mejor vida, buena salud. Y por primera vez en la historia de la humanidad, la posibilidad de la paz mundial. De parte de todos aquí en Stark Industries, les presento personalmente la ciudad del futuro. La tecnología le da infinitas posibilidades a los humanos. Por ciento de toxicidad en las áreas. Y algún día curará la sociedad de sus males. Pronto la tecnología afectará el cómo vive en su vida diaria. No más trabajo tedioso. Eso dejará más tiempo para otras actividades y así disfrutar la dulce vida. Esto es Stark Expo. Bienvenidos. Transmitimos totalmente en vivo desde la Expo de Stark Industries. Esa inauguración y Tony Stark acaba de salir de escena. Si no pueden venir, no se preocupen. Dura todo el año. Voy a estar aquí en las atracciones, los pabellones, con los inventos que vienen de todo el mundo. Listo, están alojados. Listo, están alojados.